Comenzamos a repasar la actualidad deportiva de este fin de semana en el territorio bajo aragonés. Dos citas importantes tenemos para este primer fin de semana del mes de marzo. Tenemos el atletismo y también bicicletas de montaña. En el atletismo la prueba se va a celebrar en Valderrobre. Llega la decimosegunda edición del cross escolar que organiza el ayuntamiento valderrobrense. Además también se va a disputar la segunda edición de la 5K de Valderrobre. Todo ello comenzará el domingo a partir de las 9 y media de la mañana. Pero los amantes de la BTT también tienen cita este fin de semana. Concretamente el domingo a partir de la 10 de la mañana en los circuitos de tierra de Motorland Aragón. Allí se celebrará la segunda prueba del Ciudad de Alcañiz de BTT Trofeo HiperSimply. Les recordamos que las inscripciones se pueden hacer hasta las 6 de la tarde de hoy viernes en la página web del Ayuntamiento de Alcañiz. Anímense y participen. Y en cuanto a deporte federado se refiere queremos destacar para este fin de semana el partido que mañana sábado se jugará en el Juan Antonio en Deiza y que enfrentará a la Andorra que viene recordemos de empatar en Pinilla ante Teruel y que tendrá como rival a Lejea. También destacamos el partido que el Alcañiz que sigue siendo líder e imbatido en el grupo cuarto de la primera regional jugará el domingo por la tarde en Castelcerás. Y en Fútbol Sala tenemos un interesantísimo derbi en tercera división. Se enfrentarán en el pabellón municipal mayano el equipo de la localidad El Maya ante el Fútbol Sala Caspe. Bueno pues tan solo desearles a todos ustedes que pasen un feliz fin de semana deportivo. Adiós.